Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive estoy con... Sandrio, no sé qué vamos a hacer, a ver, a ver... Pues bueno, vamos a hacer un reto que está muy divertido Muy, muy divertido Y vamos a explicar en qué cosilla Por aquí vamos a tener un bol Y por ahí también vamos a tener después unos teléfonos Y bueno, aquí tenemos en este bol unos nombres de nuestros amigos ¿No? Son dos amigos, creo A no ser... A ver, a ver... Y después vamos a tener aquí dos teléfonos ¿Por qué? Porque vamos a llamar a estos amigos, ¿vale? Y tenemos que ir introduciendo palabras aleatorias Que nos va sirviendo en la aplicación del móvil, ¿vale? Entonces a lo mejor vamos a tener que introducir En una conversación normal Palabra, mmm... Normalmente de hipopótamo Exactamente, hipopótamo ¿Cómo introducir la palabra hipopótamo en una conversación? A ver, a ver... Mmm... Nuestros amigos no tienen que descubrir que esto es una broma Y tampoco nos vale reírse Nos podemos reír así como para adentro Y apretar un poquillo de móvil para que no nos escuche Pero si no nos escucha reírnos Acabaría este reto, ¿vale? Y bueno, para ver cuántas palabras conseguimos acercar, ¿vale? A ver, a ver... Pues bueno chicos, dentro... Intro Bueno chicos, primero de empezar este reto Vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior Que lo vamos a dejar por aquí abajo Y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo Lo saludaremos en el siguiente vídeo Y ahora empecemos con el reto ¿Están preparados para que sea broma? A ver, a ver... Bueno, a ver quién toca para llamar ¿Quién coge? Yo, 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 yo No, pero quién llama ¿Qué? 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 A las horas... No, cogeré el teléfono A ver, pero... A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Qué? 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 Dime, dime Mira, es que... Había un pequeño problema Y tengo que ir al aeropuerto Por si tú me puedes llevar Repítemelo porque es que hay mucho ruido por aquí Que... Había un pequeño problema Y a ver si tú me puedes llevar al aeropuerto Pero mientras vamos silbando, ¿sabes? Joder, tendría alguien que no escucho Que hay un problema, ¿de qué? A ver, te vuelvo a repetir Me puedes llevar al aeropuerto Silbando porque mi encargado no me deja salir antes Eh... Cambia Seguro que el único que hoy escucho Que hay un problema con el aeropuerto Vale Pero que este es el fin Vamos a morir ¿Pero esto qué? ¿Lo del Dine Ignacio? Sí, y en Dine hay que ir con un pelo ¿Qué? 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 Y luego cuando vayamos Podemos ir con una concheta Inflable Y tenemos que inflar la conchoneta Sí Ah, vale, ya me he enterado Pero... ¿Qué pasa exactamente con esto? ¿Qué pasa? Y en el plano El plano, pues hace un plano para Dine Ah, vale Adiós Jajajaja ¿Qué pasa? Pero esta es toda una pila, sacamos todas las palabras Es que empezó a vestir como lo mostraba Bueno chicos, y ahora me toca a mi llamar a otra persona Así que bueno, a ver quien toca, eh Wow, me ha tocado Nuestro amigo Sergio A ver, acabas ligando Bueno chicos, Sergio no lo ha cogido Así que vamos a probar con otra persona Así que venga, una A ver quien toca, este mismo, venga Wow, Ana Que fuerte David me coge el teléfono Me esta llamando, me esta llamando Venga Ana Dime que pasa Que, tu puedes hablar o te llamo yo a ti Si, si, por una, por otra vez Ah vale, es que mira te llamo por el tema de la fiesta Porque es que quiero saber si tu tienes un abrigo con capucha Si, no O estilo así que tenga dibujado como una hamburguesa O algo en el abrigo Margo, es que esa Si Bueno, da igual Dejalo, dejalo Y algo Escúchame, yo los abrigos que tengo son El rosa que me lleve a Madrid y el negro que me lleve Que me lleve a Limana Y eso no tienen capucha, son un abrigo Bueno, y algún tipo de remolcador Para llevar las cosas para allá, para el campo Tu sabes ¿Algún tipo de que? Si, es que me han dicho que hay como fantasmas Por allí por mi campo Y entonces pues no 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 Este Esta es una silla Este es una Este es una Que si tengo plata, si Aja 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 Pues Sergio que esta saliendo para una broma de Dan vive Que teniamos que introducir estas palabras aleatoriamente Sin que te dieras cuenta Pero vaya que te hemos parado unas cuantas Pero hasta luego Adios Bueno chicos lo que no nos pasa a nosotros No nos pasa a nadie Si esta claro Entonces estamos gastando las bromas a Ana Y nos llamamos Sergio Así que bueno A ver cuantas palabras le colamos A ver A ver Hmm Me ha tocado Violeta A mi me digo que Tu me crees Hola Dime Hola guio que tal Joaquí estoy en el carragán No me diga Pues yo estoy en un concierto de lana del rey Esta que? En un concierto de lana del rey Y estamos Si y estamos todos aquí con las manos arriba Que no te lo pueden imaginar Es que ha sido así de improvisto Que guay Donde me has dicho? Es que Es que no lo se Es que tiene que botar en un sitio Y me ha tocado En serio? Te lo juro Sin compasión Pecado Si 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 Y esta encima todo como un montón de madres con bebé Y yo estoy flipando Que bueno Si si y después esta encima con unos coches con los retrovisores ahí dando como efectos de luces Si 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 Y bueno encima como una hoja cayendo que lo sueltan desde el cielo Que yo estoy flipando eh Y ciervo Es que Estamos quedando con mi No hay otra cosa Jajaja Te he tocado llamada fuerte eso No? No? No ha he rarado Jajaja O te he colado algunas cuantas palabras eh Jajaja Escuchame Por el silencio que Si no qué te he metido algo de fondo En plan O alguna canción de lana del rey Es verdad, pero tiene un concierto y no se escucha Bueno, hasta luego, mío, gracias Bueno, ahora le tocaste a Ana, coge el papelito A ver, igual cosa Ya se lo he quedado, ¿eh? Le ha tocado a Lidia No, ya se ha quedado Aló Lidia, escúchame, mira, es que te quiero preguntar si te pinchas esteroides ¿Y yo qué? Que si te pinchas esteroides con un negro, claro Que si me pinchas esteroides con un negro Y te lo machaca, ¿sabes? Como que te lo comes o algo, no sé, habla así Pero con tu dedo, ¿sabes? Con el dedo te lo machaca Yo no te escucho Con el dedo te machaca los esteroides, ¿qué? ¿que son transparentes? ¿Qué? ¿eso es? ¿en eso algo? Lidia, que está saliendo... Lidia, que está saliendo Lidia, que está saliendo en un video de DanVive Que teníamos que colarte palabras sin que te hubiera dado cuenta Bueno chicos y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado y que vayáis freídos igual que hoy nos hemos pasado super bien Y que nada, que ya sabéis que darle me gusta a este video, suscribiros si aún no lo habéis hecho o soy la primera vez que veáis estos videos Y nada, compartidlo, así que con todo el mundo Con todo el mundo Nos vemos en el siguiente video, hasta luego, adiós